Buenos días, estamos en Legoland, en California, Estados Unidos. Un patio de comidas, podrán ustedes ver, hay poca gente ahora. Ahora, esto es un adminículo que se coloca en algunos sitios como faroles, o en este caso columnas, para evitar el posado de aves. Lo ven hecho con alambres de acero inoxidable. Yendo al frente de la edificación, van a ver que hay redes colocadas. En este caso, redes negras de polifileno. Fíjense, acá también, he hecho un cielo raso de red. Y acá también, en forma de cielo raso, tapando, cubriendo estos pequeños espacios por donde pueden pasar las aves. Fíjense el detalle, acá, como se ha cerrado, uno por uno, los espacios de acceso. Y también se ha hecho un cielo raso de red. En los lugares donde están las luces, se han colocado unos pequeños ganchos que permiten abrir la red para hacer mantenimiento. Bueno, un ejemplo más de la utilización de redes para combatir, para evitar la permanencia, el posado y el anidado de las aves. En este caso, en un parque temático, en California, Estados Unidos. Para más información, visite www.botics.com.ar Muchas gracias. Música 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 Gracias por ver el video.